¿Qué onda mi gente? Yo soy Smough y estamos en un nuevo video. Muchachos, estuve leyendo comentarios en el anterior video y hubo un seguidor que comentó esto. Smough, te reto que llegues al top 1 de armas con la M500. Uy uy uy, la verdad que ese reto está un poco complicado de hacer. Cierto. Pero vamos a revisar en qué top de armas estoy actualmente. ¿Medio segundo después? Bueno chicos, ya estamos aquí en la tabla de la M500 y como verán me faltan más de 4000 puntos para poder llegar al top 100. ¡A la bestia! Así que chicos, en este video voy a intentar llegar al top de armas con la M500 y veremos hasta qué top puedo llegar. Oh my god, esto va a ser épico papus. Pero antes de empezar con el video, le quiero mandar un saludo a mis seguidores fieles, a mis seguidores que siempre están en cada video. Un saludo para mi brother Tony Fai, saludos a la señorita Sophie y por último un saludito a mi causa Angelo. Si tú también quieres que te salude en el próximo video, solamente tienes que dejar tu like, suscribirte si eres nuevo por aquí y dejar un lindo comentario. Así que chicos, sin nada más que decir, empecemos con este gran video. ¡No me jodas! Es cualquier, es cualquier. Es cualquier. ¡Oh qué! ¡No me jodas! Miik! ¡Gol, mi señorita beautiful! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí les muestro en qué top logré llegar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!